Así que se los dejo de tarea, lo que también les voy a dejar de tarea es que vayan al Instagram de este hombre Roberto Romano que prometió esperar a Alicia, sin embargo mírenlo, ya está ahora él muy contento en los conciertos con una nueva chica, con una nueva compañera, amigos pues les cuento que esto no solamente fue de acompañantes, aquí en las siguientes imágenes que les voy a mostrar se ven muy cariñosos, así que yo les encargo que vayan a su Instagram y les recuerden que todo lo estamos viendo y lo seguimos viendo porque nosotros somos super investigadores, así que ahora sí amigos después de ver esto, ustedes que creen que este hombre va a engañar a Alicia cuando salga o nos vamos a hacer cargo de decirle toda la verdad, así como aquí que decimos toda la verdad como este complot que se está armando ahora con papelitos, yo desde la mañana del capítulo de este sábado en la casa de los famosos vi que Pablo Montero tenía una forma de hablarle a Gigi muy rara como oye ya viste lo que dejaste ahí abajo, oye ya viste la comida que te comiste, ya viste el chocolate que dejaste, Gigi decía pues cual, pues cual, en realidad lo que le está dejando Pablo son mensajes en papelitos y Gigi no entiende lo que Pablo le quiere decir por más que Pablo le dice de una manera y otra, a lo mejor ya entendió porque vimos que fue por un papelito a una de las, de los chalecos estos de, de toallas para, para bañarse y sacó un papelito, esto no es la primera vez que sucede, por ahí hay un video también de Vero que no pude traerle las imágenes porque definitivamente no tengo ese video, no lo encontré por más que lo busqué y si tengo estas imágenes donde Gigi se está comunicando por papelito, saca un papelito y lo vuelve a meter y cuando se siente captada por la cámara se ríe, sin embargo esto yo le invito a la producción a que lo cheque muy bien porque yo desde la mañana del día de hoy, bueno desde el día de sábado, yo vi como Pablo ha estado insinuando que le deja cosas a Gigi, que las vea, que las vea y que pues obviamente me imagino que es para que aquí nominan la próxima vez, que van por si se va Pablo, por si no se va, pero pues ya están haciendo planes de cómo hacer las cosas para que salgan nominadas Alicia y Manelik, otra tercera y si sale uno de ellos de líder, pues obviamente se deshacen de una de las dos y el público quiere seguirlas viendo a ellas dos precisamente, sin embargo los integrantes de la casa al parecer no están entendiendo absolutamente nada, inclusive Manelik y Alicia han entendido primero que si la gente no saca a Vero, pues es porque la queremos seguir viendo ahí, claro que no, en esta ocasión se va a Vero para que ellas sepan efectivamente que Vero tampoco es querida y que ninguno es querido más que ellas dos y menos con esta clase de complot ahora con papelitos.